¡Hey Millenials! ¿Cómo están? Espero que estén bien en este nuevo vídeo de Hablando Fotografía con Diego. Veremos curiosidades parte 2, tipos de formatos para las imágenes y veremos una segunda parte de tipos de fotografía. Formato PSD. Este formato es creado por Photoshop. La aplicación en donde lo utilizas para editar imágenes o, muy bien así decirlo, animarlas. Está compuesto por capas, que las capas son pedazos de la imagen a las cuales le puedes meter textos, animaciones, algunos elementos que creas que se ven bien para lo que estés creando. Y, por lo general, este tipo de formato es un formato bastante pesado, dependiendo de las capas que tengas y la información que tengas en cada una de las imágenes. Formato PNG. Este formato es utilizado para eliminar fondos o ponerlos transparentes. También es usado por distintas marcas o las personas porque tiene muy buena calidad. A la vez de que es un formato que no pesa tanto, como por el hecho de que la base de datos es comprimida. Y no pierde la... O sea, es decir, cuando... A pesar de que está comprimido, no pierde ni calidad ni se ve instalado. Siempre hay un debate entre el formato PNG y el JPG. Siempre existe la duda o la pregunta de cuál es mejor. Pero eso lo decimos básicamente porque no conocemos las diferencias y cualidades de cada uno. Ya les dije anteriormente el formato que es el PNG y ahora vamos con el JPG y así dirán ustedes, para ustedes, cuál es el mejor. El formato JPG está más presente en nuestra vida de lo que creemos. Cuando nos tomamos una foto con el celular o somos fotos a sitios web, están en este tipo de formato. Y ya les explico por qué. Este tipo de formato es muy ligero. Y al ser ligero, obviamente pesa menos y es mucho más fácil enviar o cargar estas imágenes a los sitios web o, por así decirlo, a tu nube. Pero eso también tiene tus desventajas porque al ser comprimida pierde datos y corres el riesgo de que también pierda calidad. Formato TIF. El formato TIF es más que todo usado para impresiones, para vallos publicitarias, de esas que vimos en la autopista en la calle. O sea, imagínense. La calidad tiene que ser muy grande para que no pierda datos y la calidad sea buena. Entonces, por lo tanto, es un tamaño de archivo bastante pesado. Tipo de fotografía parte 2. En esta parte les traigo dos que me han gustado demasiado y por eso no podía dejar de hacerlo. La que tiene que ver con las estrellas y la espacial. Siento que este tipo de fotografía me gusta mucho por el simple hecho de que en la imagen tratas de capturar las estrellas y la luna, por así decirlo, de la mejor manera posible. Y es más que todo usado por la NASA y gente que le gusta la astronomía. Dos. La macrofotografía. Este tipo de fotografía me gusta demasiado. Por el simple hecho de que tienes que comprar objetivos que se llaman macro justamente porque practican este tipo de fotografía. y la usan para más que todo la fauna, insectos y flora. Es el simple hecho de acercarte con tu cámara y tomar esos detalles pequeños que no necesariamente puedes ver con cualquier lema. Y simplemente por eso me parece tan interesante y bonita como cualquier otro tipo de fotografía. Curiosidades parte 2. Esta primera curiosidad que tengo es bastante interesante. Y creo que al final del día nos pasa a todos. Pero no nos estamos claros de que es un hecho científico. Artur Aron, un profesor de la Universidad de Nueva York. Puso a 15 pacientes a experimentar con las fotos de su pareja o alguien amado. Resultó ser que puede decir que cura de alguna manera la tristeza. Dijo que reducía ese sentimiento en un 44%. Es decir, actuó igual que un paracetamol. Un dato curioso sobre la fotografía forense. Sabían que la fotografía forense fue fundada en 1866 por el escocés Alan Pickerton. Alan Pickerton se mudó a Chicago y fue el primer detective. Al ser el primer detective se dio cuenta de que una mejor manera de localizar o conocer, por así decirlo, a los delincuentes era fotografiándolo. Y lo llevó a cabo durante un gran tiempo para no dejar fuera lo que notamos en la óptica ocular. Y después de ser fotografía criminal llegó a pasar a la fotografía forense. Y es lo que actualmente conocemos y es lo que aún se usa en este tipo de trabajos. Miren esto que acabo de leer, es interesante. Escuchen. Robert Capa fue el fotógrafo de guerra más famoso del siglo XX. Cuando estalló la guerra civil española, se trasladó a España convirtiéndose en testigo directo de la contienda desde el lado republicano. Una de sus fotografías es el soldado caído. Conocida también como muerte de un miliciano. Se convirtió en una mundialmente famosa. Logró captar el momento preciso en el que miliciano Federico Borrell muere en el Cerro Murián, en el frente a Córdoba. El 5 de septiembre de 1936. Tiroteado por un francotirador. Por eso es importante leer. ¿Vieron que interesante? Bueno, millennials. Esto fue el video de esta semana. Espero que les guste. Y leo en los comentarios lo que les parece interesante de este video. Nos vemos en otra ocasión. Chao.